¡Hola, hola! ¡Muy buenas! ¡Hola! ¡Muy buenas! ¡No me toquen los ojos! ¡Vámonos! ¡Ay, Rafa! ¡Rafa, juega! Ya anda que no es tarde, ya estoy ya en tu casa. ¡Muy buenas, chicos! ¡Bienvenidos un día más a Rafa, juega ahí! Y a Seyfied en otro gameplay en partida privada, que me lo preguntan bastante, de Red Dead Redemption. Es que la gente se sigue preguntando que qué coño es lo que pasa, que por qué, cómo podemos jugar aquí, y diciendo, tío, si el internet de todo está hecho una puta mierda, tío, no me lo puedo creer. ¡Ahí en caballo, en mi puta cara! Tío, no será mientras yo pueda evitarlo. Además que ni siquiera tenemos destino. Ni siquiera tenemos destino privado. ¡Ah, mierda, mierda, mierda! ¡Oh! ¡Le di! ¡Cabronazo, tío! Bueno, ahora volvemos a ese tema, pero ¿te has dado cuenta de que lo estoy petando últimamente en la mierda con las batallas contigo? Tío, es mortal, tío. Me estoy sorprendiendo. De hecho, ya tenemos que dedicar un solo gameplay a hacernos duelo. O sea, creo que sí. ¿Ya tenemos el lugar indicado? Vale, perfecto. Bueno, pero en serio me estoy... Oye, yo creo que voy a llegar a Red Dead Redemption 2 bastante bien, ¿eh? ¡Hostia! ¡Hostia! Pero espérate, chaval. ¡Hostia! ¡Qué perro, tío! ¡En el suelo! ¡Hostia es a matar! ¡En el suelo! Pero bueno, yo creo que... Yo creo que voy a llegar bien a Red Dead Redemption 2. O sea... ¡Hostia, buen camino! Bueno, bueno, tenemos un par de temas de los que hablan aquí pendiente de esos guapos, guapos de la red que tanto nos gustan y nuestras mierdas de Red Dead Redemption. Bueno, primero me gustaría saber... ¿De la partida privada? No, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Una guarida, no? Sí, vamos a explorar el nuevo modo de juego. Sí. Otra vez metido aquí las guaridas. Que creo que no hemos hecho ninguna. ¿Cuántos suban? ¿Cerca de 200 y pico de vídeos? No creo que haya habido nuevas... ¿Cómo se llama? No creo que hayan puesto pocas guaridas hoy, ¿no? O sea, habrán puesto 17.500. El nuevo modo que han metido aquí, Rockstar. Porque ya se ha cansado Red Dead. Ya no lo peta para nada el Red Dead. Digo, el GTA... El GTA ya no lo peta para nada. El Red Dead lleva tiempo que no lo peta. Sobra aquí... Red Dead... ¿Vos, tres locos? Sí, totalmente. Me cago en la opción. Bueno, el tema que teníamos... Estamos intentando así echar un vistazo a Temillas, ¿no? Que vamos hablando, ¿no? ¿Cómo se llama? Offline. Y hemos decidido... Bueno, pues podemos meterlo dentro de las partidas. Y queda más interesante todo. Y el tema era... Bueno, el tema que creo que ha... No te digo que ha ardido las redes. Porque los locos de Red Dead Redemption somos pocos. Pero era el tema de los dobladores de Red Dead Redemption, ¿no? O sea, había cositas bastante interesantes. Algo de eso es lo que ha llegado a ver. Creo que... Básicamente se había confirmado. No sé por dónde habéis visto un foro de Red Dead o de GTA 4 o algo así. Vi de que efectivamente hay algo que se había confirmado de los dobladores que hay algunos que repetían. ¿Les ha gustado la experiencia y el cobrado? Sí, exactamente. Sí, lo del cobrado de Sur. Lo del cobrado es lo que más le gusta. Ya que lo mata de... Había algunas... Claro, había... ¿Cómo se llama? De que se sabe que van a repetir bastantes dobladores. Sobre todo los del doblador de Dash, el lólico... Va a ver... Pero a mí lo que me ha más sorprendido... Ahí va, dilo. Tomo, tomo, tomo. Dilo, maldita sea. Claro, lo que más me ha sorprendido era que uno de los dobladores que va a repetir es precisamente el de John Marston. O sea... Oye, esto lo que ya tenemos asegurado aquí en nuestro queridísimo John y en nuestras partidas. O tenemos asegurado a John Marston o significa que está doblando a otra persona. Podría ser. O sea, vamos a ver. Es el doblador de John Marston. Esperemos que dobla a John Marston. Exactamente. Y aquí no podemos... ¿Te imaginas? Yo... Yo... Esto ya lo comentamos en su momento. A mí no me parecería descabellado que incluso John Marston fuera a esos personajes jugables dentro de Rampo. Pues si se juntan en el tema de las bandas, como estaban diciendo que se iban a montar... De que, tío, no será un único personaje jugable, sino que manejaremos una banda y podrás elegir con quién vas a hacer el cáncer. Exactamente. Eso sería muy guapo. Pues ahí tendríamos personajes de sobra, incluso John Marston, ¿por qué no ser uno de los personajes jugables? Exactamente. Incluso... ¿Y si podemos cambiar el destino del propio Red Dead Redemption 2? O del propio Red Dead Redemption 1. No sé si... ¿Imagines? ¿Rockstar? Marston siempre vive. ¡Ah, Dios! Bueno, la verdad es que Marston vive. Tiene que vivir. ¡Claro! ¿Pero te imaginas de que siempre vive, Quillo? Tío, los putos lojos estos. Tío, espera un momento. Ese tío se ha cargado a su propio. Yo creo que casi. No se lo ha cargado, pero que casi. Yo lo he rematado después. Pero bueno. ¡Oh! Bueno, ¿qué estamos comentando? El fusil de arcano. Me lo han desbloqueado ahora, Quillo. ¿El fusil? ¿De arcano? El fusil de arcano. Qué buen rapero que me cae, Quillo. ¡Ay, cabrón! ¡Hostia, es que te he matado! ¡Que te he matado! En verdad era más sencillo de lo que esperaba. Sí, sí, sí. Estoy volviéndome loco, eh, aquí. Pero tú sabes que así no puede terminar de ninguna de las maneras del gameplay. Bueno, una cosita. Antes de que nos matamos en duelo y todo ese tipo de mierda, lo que sí veo es que Rockstar nunca ha hecho... La continuidad en los juegos de Rockstar es nula. O sea, de GTA 1 a GTA 2, de GTA 2 a GTA... Vamos a ver, no existe una continuidad por parte de Rockstar. ¿Meterle aquí algo tan directo como Red Dead Redemption 2? ¿Te quieres que le dé que acabo de coger el fusil y no me lo han dado, Quillo? Pero que va a andar el fusil carcano. Mira que Franco tirado de la más pepina tengo. Pero es el que teníamos siempre. No, no. Este es el Rolling Blow, que fíjate, la mira está toda llena de mierda. Y el fusil carcano está... Sí, el Rolling Blow lo tengo aquí. Mira, y el fusil carcano, mira, está toda la mía, toda limpia, perfecta. No, te voy a poner la cabeza con la Franco tirada de la perla y ya. Mira cómo te estoy ahí buscando. Estás escondido, ¿no, Guarro? Estoy viendo la pantalla, Quillo. Yo mientras voy a estar hablando. El caso es que creo que podría ser la primera vez, podría ser la primera vez de que Rockstar nos plantee incluso un mundo alternativo. Y esto es una verdadera locura. Ah, bueno, claro. ¿Qué es lo que me estás diciendo? ¿Que sea una historia de Red Dead que realmente no sea Red Dead? ¿Con una especie de destino? No, una historia de Red Dead que puede que no acabe como acaba Red Dead. Porque vamos a ver, que sí, en Liberty City podemos ver cosas de Vice City, etc. Eso me estallaría la puta cabeza. Viniendo por parte de Rockstar sería raro. O sea, está claro. Muy, muy, muy raro. Pero también es raro que haga una continuidad directa. Eso también lo sabemos. Es más, aunque me esté apuntando, yo te lo digo así como el que no quiere la cosa. No. ¿Cómo te voy a estar apuntando? No, no. Ahora. Venga, coño, asómate. Si no va a pasar nada. No, no. Haciendo un poquito, un pelín por la esquina. Hostia, ¿cómo has acabado? No sé, no he visto una mierda. Pero mira. Mira, 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 la casa, la casa del Rafa. Ay, mierda. Hostia, pero carga sin salir, tío. Hillo, Rafa, tío. ¿De verdad? Hostia, Rafa. Hostia, Rafa, ya me has cogido el truco. Estoy jodido. Descubrirás que soy un paquete y siempre lo fui. Hillo, tío, Rafa. Hillo, tío, Rafa. Haciendo un superguarro, tío. Te he matado por insistencias. Ay, Dios mío. Estaba con toda la tensión del burro. Yo, pero además que me ha desaparecido el puto fusil explosivo. Esto es una mierda. En fin, moraleja del día, mundos alternativos en Red Dead Redemption 2 solamente por una puta noticia de mierda de un doblaje. Así somos nosotros. Puro periodismo. Puro periodismo. De aquí. Ser chaseralismo auténtico. De aquí a Mary Station, así te lo digo. De aquí a Mary Station. Y aquí hiciera Mary Station. Bueno, señores. Nos vemos uno. Tío, me vas a matar, de verdad. De verdad. Que estoy aquí para despedir el vídeo contigo tranquilamente. ¡Hostia! ¿Has saltado? Como un delfín. Me ha hecho el delfín. Y este lo ha visto, así que tengo que matarle y su caballo es testigo, así que debo de matarlo. Nos vemos en un nuevo gameplay. Hasta la próxima. Chao.